El incendio inició pasadas las 8 de la mañana en el área de Almastén de la Escuela Bursátil del edificio que alberga la Superintendencia de Valores. Seis unidades de bomberos sofocaron el fuego en unos 30 minutos. No afectó ninguna parte del documentario ni ninguna parte esencial de la institución. Fue afortunadamente algo aislado, algo muy focalizado y se tomaron las medidas de rigor. Por el sitio donde llegué, por la comunicación de que llegué a más tiempo, no surgió más nada. Aún se desconocen las causas del incendio, pero se presume que pudo ser provocado por un cortocircuito. Estimamos que fue un cortocircuito, algo parecido. Pero eso no, yo reitero, eso no afecta en nada las labores habituales de la institución. Ni ha habido ningún daño en la parte esencial de la institución. O sea, afortunadamente esto fue muy focalizado y en unos minutos estaremos ya iniciando la labor normal de la institución. Hay que esperar que la temperatura interior dé un ambiente cómodo para que los inspectores del departamento técnico hagan su propia evaluación y de qué fue y cómo pasó el evento. Todos los empleados de la institución fueron evacuados, por lo que no resultaron personas lesionadas. De ahí lo que reposan son unos CPUs que no tienen que ver nada con información importante de la institución. Esto es más, lo que ustedes han visto hoy, es aplicar los protocolos de emergencia que tiene la institución, que por lo que hemos visto son funcionales. Y igualmente los protocolos de emergencia que tienen los bomberos que han resultado bien. La superintendencia de valores retomó sus labores habituales. Inmediatamente los bomberos controlaron el fuego. Eliana Cuevas, Informativos Teleantillas.